Algo bonito por fuera, decimos, ¿sí? Ay, qué bonita en mi tierra De que estaba bajo el cortito Ya voy tratando yo, de que me hace la vuelta a mí Voy por Ruán, Andalmán, a visitar un comprimón Y ya voy tratando yo, de que me hace la vuelta a mí Y ya voy tratando yo, de que me hace la vuelta a mí Y ya voy tratando yo, de que me hace la vuelta a mí Y ya voy tratando yo, de que me hace la vuelta a mí Y ya voy tratando yo, de que me hace la vuelta a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!